Hoy la vi por primera vez y ahora no sé qué decir Y hace tiempo quería conocerla y ahorita quisiera huir ¿En qué situación, en qué situación me vine a meter, me vine a meter? Mis labios no se quieren mover Si no digo algo más, créjalo, se va a desilusionar Y presiento que si no digo más, ella se va a retirar ¿En qué situación, en qué situación me vine a meter, me vine a meter? Mis labios no se quieren mover Labios, digan algo Ya no tiemblen, que se nos va Si no digo algo más, créjalo, se va a desilusionar Y presiento que si no digo más, ella se va a retirar ¿En qué situación, en qué situación me vine a meter, me vine a meter? Mis labios no se quieren mover ¿En qué situación, en qué situación, en qué situación se va a enterrar